Se siente cada vez que llego a la discoteca La vibra bien alta y un flow que no es pa' cualquiera Ya vamos entrando en ambiente Tu cuerpo y el mío que bien se siente Solo sigo la corriente No le metemos mente Así que baile malo loco Un par de tragos y me hace un poco Tú te acercas poco a poco Esto es un par de salas y no me equivoco Así que baile malo loco Un par de tragos y me hace un poco Tú te acercas poco a poco Esto es un par de salas y no me equivoco Se me subieron los tragos otra vez La gata anda suelta y el perro también A todos los que me tiran aquí no hay roce Así que caigan pa' que se reduce Esta gana que te tengo no da ni espera Así que mátele cambio y acelera Que nos vamos bien por la carretera Contigo me gusta más La noche está que quemar La banda toca sin parar No puedo estar sentado a otra canción Mi cuerpo ya no espera más Ay, ay, ay Échate pa' acá Vas pa' acá Contigo me gusta más No ves que esta canción me llene Corazón, dale niña que goza Estás esplendorosa Nadie te deja de mirar No existe nadie más que tú, mi amor Eres la reina del lugar Échate pa' acá Pasemos así las horas No te vayas a cansar Baila la huyenta la preocupación Ya que contigo me gusta más Y dice Échate pa' acá Vas pa' acá Contigo me gusta más No existe nadie más que tú, mi amor A gozar A gozar